El Vidassoirun sufrió e hizo sufrir a sus aficionados para lograr el triunfo frente al recién ascendido al Moradí. La igualdad fue la tónica dominante durante unos 60 minutos que acabaron con emoción y alegría tras el 24-23 marcado por el joven Yulem Ventura. Sí, yo creo que sí. Yo creo que el segundo tiempo nos ha costado mucho controlar nuestra ansiedad. Y bueno, pues parece ser que teníamos la obligación de ganar y entonces ha hecho que juguemos un poquito alocados, ¿no? Bastante, un poco no, bastante alocados. Con muchos nervios, bastante precipitaciones, pero bueno, al final... El primer periodo tuvo a los locales como dominadores, aunque la máxima diferencia no fue más que de tres goles a favor. Al descanso se llegó con 16-14, gracias a que los Vidassoirun superaron la profunda defensa de 5-1 e incluso 4-2 del rival. En el segundo tiempo a los amarillos les costó más, por lo que el marcador fue apretado hasta el último segundo. El minuto final fue sin duda no apto para cardíacos. Johansson fue excluido después de que Duric anotara el 23-22 desde la línea de los 7 metros. Los alicontinos empataron y con pocos segundos por delante tocaba atacar con uno menos. Ni Sobi ni Duric fue el canterano Yulem Ventura el que se la jugó. Revolviéndose ante un rival y marcando por debajo de las piernas del buen portero visitante. Estallido de júbilo en Artalecu, pero quedaban 15 segundos para llegar al bocinazo. Un alicantino hizo de portero jugador y sufrió una falta que solo vio la pareja arbitral. El tiempo concluyó. El lío fue monumental, con quejas de Chaburu y del técnico del Almoradí, que fue expulsado. Hasta que se lanzó la falta, afortunadamente, fuera. El conjunto y Rundarra cuenta ahora con ocho puntos y se aleja un poco de los puestos de abajo.